Con la finalidad de reducir los índices de inseguridad, el gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, convocó a una segunda sesión ordinaria del CORECEG en Huacho, Guaura. En la actividad expuso su visión de trabajo enfocado a contribuir en la lucha contra la criminalidad y violencia a nivel regional. Ricardo Chavarría además señaló lo importante que es elaborar en equipo con las municipalidades y la sociedad civil para no permitir que los elementos de malvivir sigan actuando impunemente. Comprendo que la seguridad es muy importante no solamente aquí en nuestra provincia, en nuestra región, sino también a nivel nacional. La gente quiere y desea mejor seguridad en su ciudad. Para eso estamos trabajando, eso es nuestro compromiso. El día de hoy también los generales se han comprometido de seguir trabajando con la poca legítima que tienen, pero es por el amor a su pueblo, por el amor a la institución. Vamos a dejar en forma coordinada con los comités vicinales fundamentalmente, también hay que darle la logística que les corresponde con las municipalidades provinciales, hidritales y lógicamente con la Policía Nacional que son los que realmente conocen este tema. Es por ello que la máxima autoridad regional reiteró su compromiso de invertir en el rubro, por lo que instó a los gobiernos locales a presentar los estudios que conlleven a la adquisición de unidades móviles, equipos y demás herramientas necesarias para el serenazgo y los efectivos policiales, a fin de establecer el orden y la tranquilidad que merece la ciudadanía. Muy importante definitivamente los drones, las cámaras, internet, los celulares, que se yo, creo que también nuestra responsabilidad, vamos a seguir adquiriendo y comprando, por favor, coronel, es el compromiso que hacemos porque necesitan la logística y los adquisitos todos, evidentemente nos podemos dar 20, 30 de cada provincia, pero vamos a acordar inicialmente, o sea, este año cuatro, el próximo año vieran cuatro, ¿no? Que si entregamos las cámaras, la guardada, la guardada, la guardada, la guardada, pero no es para guardar, es para instalar, porque muchas veces se ha entregado cámaras de esa guardada, recuerdo mucho, y ahí nunca se ha instalado, y se ha guardado o se ha desaparecido. Yo siempre le digo, si ustedes tienen cámaras, quieren cámaras, quieren cámaras, pues quieren el diseño, claro. Es así que se pondrá mayor énfasis en las medidas de protección que están contempladas en las actividades programadas por el CORESEC durante el 2019, a fin de obtener resultados positivos. A esto se suman las gestiones que el titular de la región Lima emprenda para conseguir mayor personal policial, creación de divisiones policiales, al igual que impartir capacitaciones y entregar incentivos por destacadas acciones.